Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Con tranvía y vino tinto Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos Y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Como perdonando el viento Como perdonando el viento No 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 No